El nuevo enemigo de la serie tendría el cabello de color blanco y un guerrero y querido personaje del futuro regresaría para formar parte de la alianza de Goku. Eso entre otras cosas fue lo más destacado de la entrevista a Toriyama y Toyotaro. Tras estas declaraciones muchos canales de YouTube y también fans de la serie empezaron a especular sobre quienes podrían ser estos personajes. En este video voy a indagar un poco en el supuesto nuevo enemigo de cabello blanco, ya que no hace mucho la revista Psycho Jump publicó imágenes que hacen referencia a la trama de Dragon Ball Super y héroes. En ellas podemos ver a los integrantes del grupo de Champa, también a Goku y a Mira. Curiosamente estos dos últimos tienen un enfrentamiento en el que Goku logra darle una patada. ¿Realmente Mira será el nuevo villano? La imagen mostrada no nos dice mucho y puede identificarse más como la trama de Dragon Ball héroes, aunque eso no descarta que también tenga relación con la serie, ya que coincide enormemente con las características brindadas por Akira Toriyama. Pelo blanco, villano, ¿no? Probablemente el nuevo guerrero que aterroriza a los dos universos no sea presentado muy pronto, aunque según la filtración de los títulos de los próximos capítulos identificarían que en el episodio número 41 haría aparición un extraño sujeto tras el llamado de Sarama, el dios dragón de las super esferas. Si les interesa también hice un video sobre Sarama, se los dejo en la descripción del video. Les recuerdo que las fuentes de la revista Psycho Jump son fiables, pero no siempre las imágenes que muestran son relacionadas al mundo de Dragon Ball Super, por lo que no les aseguro que Mira vaya a ser realmente el villano, aunque últimamente hay muchas similitudes que apuntarían a él. Y bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Será Mira el próximo villano o son sólo coincidencias? Ponernos en los comentarios. Gente, hasta acá el video de hoy. Si les gustó denle like, cualquier duda comenten y si pueden, compartanlo y suscríbanse. Saludos.